¿Qué pasa si el populismo no vuelve nunca más? El diagnóstico de Juan y de que hay que pasar un invierno, que va a haber dos años difíciles, todo lo contrario. Cuando uno mira, bueno, Juan mencionó el plan de convertibilidad, pero el otro ejemplo exitoso en el corto plazo, después terminó mal por otras razones, pero exitoso en el sentido de que cambió las expectativas de los agentes y transmitió la idea de que había habido un cambio de régimen en la Argentina, fue el plan austral. Entonces cuando uno mira el plan austral y el plan de convertibilidad, ambos lograron reducir drásticamente la inflación de un mes para el otro, y ambos lograron dar vuelta completamente las expectativas, generar la sensación de que había cambiado el régimen, de que las reglas eran otras, de que si te había sido 15 días a la Argentina y volvías, te habían cambiado el país en el camino, y ambos, y esto es lo más importante, fueron fuertemente expansivos. Si el plan antiinflacionario es exitoso, es expansivo. Esta idea de que un plan antiinflacionario tiene que ser recesivo, no es cierta, no es cierta si el problema de la inflación es un problema de expectativas. Entonces centralmente, y esto tiene que ver, ya sé que no es solamente un problema de expectativas el problema de la inflación, obviamente que hay una emisión exagerada, pero ustedes comentaban recién el caso de Macri. Dos correcciones o comentarios sobre lo que dijo Juani del episodio de Macri. Primero, la política monetaria que eligió Macri no fue una política contractiva desde el punto de vista monetario, en absoluto. Fue una política de metas. En la política de metas la cantidad de dinero es endógena, no es exógena, y por lo tanto depende de las expectativas. Si las expectativas se alinean con las que tiene el gobierno, de la gente, no hay ninguna emisión. Pero cuando cambian esas expectativas y el gobierno no convence, entonces hay más demanda de dinero porque la gente hace las transacciones con precios más altos y por lo tanto el gobierno endógenamente termina emitiendo más. Esto fue lo que le pasó a Macri en el primer periodo. Así todo, no es cierto que solamente fue rebote. En 2017 hubo seis meses consecutivos de crecimiento de la inversión en la Argentina. La recuperación fue empujada por la inversión, no por el gasto público o no por el consumo como habían sido los dos rebotes del 2013 primero y del 2015 después. Cuando uno mira los rebotes del 2013 fue esencialmente por consumo, cuando uno mira el rebote del 2015 fue esencialmente gasto público. Pero cuando uno mira el rebote del 2017 fue inversión, inversión privada. Y eso es cierto, no vino la lluvia de inversiones, todo eso no vino, pero no es cierto que no es un síntoma de crecimiento de la actividad económica. Es decir, en el medio del rebote nadie invierte. Un crecimiento de la inversión no es rebote, es otra cosa evidentemente. Entonces ahí hubo otra cosa. ¿Qué pasó? Bueno, historia antigua, no importa, ya lo vivimos. Evidentemente el sendero de consolidación fiscal que propuso Macri no era sostenible en un escenario donde la Argentina tuviera algún problema para financiarse. En los problemas políticos del gobierno, acá hay un punto también no menor, que se abre una crítica que yo he hecho hace unos días respecto a las posibilidades de Javier. Que todos saben que yo tengo una relación personal con él, que lo aprecio, que lo respeto profesionalmente. Pero que he hecho un punto crítico respecto a sus posibilidades de modificar algo por la falta de respaldo político, de volumen en el Congreso. Macri llegó con 86 diputados y 15 senadores. Y uno de los límites más grandes fue que Macri tuvo que hacer un acuerdo político con Massa. Muchos no se acuerdan, pero fue así. Hice un acuerdo político que bajó su lista de diputados en el 2013 para que ganara Massa. Después lo llevó a Massa a Davos, ni bien llegó. Y después construyó un montón de leyes que aprobó con los diputados de Massa. Hasta que Massa se terminó el acuerdo político ese, se dio vuelta, en enero del 2018 le votó aquella ley que retrotraía todas las tarifas. Que Macri obviamente tuvo que vetar, todos sabían que esa ley no tenía sentido porque era obvio que el presidente le iba a vetar. Pero la aprobó para mostrarle al mundo y a toda la sociedad que se había acabado la alianza política con Macri. Y ahí se acabó el gobierno de Macri. Después está la discusión, si el 28D, si la suba de tasas internacionales, si el impuesto a la renta financiera. Uno puede buscar muchos chivos expiatorios. Pero políticamente Macri se quedó sin respaldo político cuando se le va a la mitad del acuerdo político que tenían en enero del 2018. Entonces, me parece que esa es una de las claves de la reforma, esa es una de las que explica por qué a Macri no le fue bien en la segunda mitad de su gobierno. Y efectivamente un punto que hacía vos, Nati, con esto cierro, que es clave y que es un punto importante para, me parece, en la discusión pública de las causas de la inflación y de los debates inflacionarios, el rol de la demanda de dinero es clave. Y esto tiene que ver con un problema que tiene la Argentina, que es el problema de la LELIC, que es inflación, como todos saben, inflación en cuotas. Si el gobierno hubiera puesto en la calle todo lo que emitió en el 2020 y en el 2021, nosotros en estos momentos ya tendríamos una hiperinflación. Si no tenemos la hiper es porque el gobierno la metió bajo la alfombra de la LELIC y la alarga en cuotas. Entonces, en vez de tener 100% más de inflación este año, tenemos 10% más los próximos 10 años, para hacer una cuenta muy burda. Y en realidad la única manera de revertir eso es remonetizar la economía. Y eso es exactamente lo que pasa cuando un programa antiinflacionario es exitoso. Si uno mira la base monetaria en la convertibilidad, que es uno de los ejemplos más fáciles de mostrar porque obviamente la cantidad de dinero es endógena. Entonces, cuando uno mira bajo ese modelo lo que pasó con la cantidad de dinero es que cuando se expandió la economía, el sistema fue creíble y fue expansivo, la cantidad de dinero, la demanda monetaria en la economía se multiplicó por 3 en poco tiempo. Entonces, ahí me parece que esa fue la gran debacle del gobierno de Macri desde el punto de vista de lo monetario. Y me parece que ese va a ser el gran acierto si efectivamente cambiamos el régimen. Por eso yo pongo el foco tanto en la reforma monetaria y tanto en la reforma laboral. Yo necesito que sea claro que la economía rebota de manera muy expansiva en el 2024, que crea más de 500.000 empleos, que baja fuertemente la inflación y que eso recompone fuertemente la demanda de dinero, como ha pasado en los episodios exitosos, no solamente los de Argentina que mencioné, sino por ejemplo los de Chile, los de Perú o los de Israel. Ok. Ahí tengo un par de comentarios y ahí después tengo un par de preguntas ahí para hacerte, Martín. Lo primero es que yo no dije que los planes antiinflacionarios son necesariamente recesivos. Yo no dije eso. A lo sumo, en este caso yo creo que, dado el contexto, este plan antiinflacionario que creo que van a hacer o que es probable que se haga, es muy probable que sea recesivo, pero no dije que todos los planes antiinflacionarios son recesivos necesariamente. Después, lo mismo también. Yo nunca dije que los planes shock no pueden ser expansivos. Más allá de eso, recordemos que cuando salimos de la hiperinflación estuvimos un año y medio, más o menos, que siguió un poco el problema hasta que recién, digamos, en el 90, 91, recién ahí empezó a rebotar la economía. Eso es, tuviste una transición, incluso en el plan más exitoso de shock, posiblemente, de la historia del país en materia de reactivación económica y mitigación de la inflación, tuviste una transición. O sea, hubo que acomodar cosas antes, políticas, monetarias, fiscales, incluso, acuerdos antes de lanzar el plan de convertibilidad. Así que hubo ahí una transición. La transición fue súper rápida, pero no fue cero, digamos. Y después, de nuevo, estoy de acuerdo que si se hacen las cosas bien, Argentina tiene un potencial enorme de crecimiento. Digo, hay un montón de capacidad ociosa, mucha gente tiene plata guardada, y como dijiste, tiene miedo de contratar gente, no invierte, etc. O sea, hay, digamos, margen para crecer, pero para poder capitalizar y convencer a la gente de que realmente hay potencial y que puede traer plata, invertir y demás, y contratar gente, el plan tiene que ser demasiado agresivo, porque ya mucha gente ha confiado en gobiernos anteriores y se ha quemado. Entonces, la gente está bastante reticente, está bastante descreída. De hecho, estamos en niveles de credibilidad política similares a los de 2001. Digamos, de hecho, el ascenso de mi ley es proporcional a un que se vayan todos, básicamente. Entonces, realmente, hacer una reforma agresiva y convencer a todos, digamos, vía expectativas de que esto va a funcionar, que es condición necesaria para que sea expansivo, la verdad que es bastante difícil. No es imposible, pero la probabilidad de ocurrencia es muy baja. O sea, apoyar un plan sobre esa premisa es peligroso. Bueno, después, lo mismo. Lo de Macri, lo repaso súper rápido, porque, de nuevo, es historia. De nuevo, puede ser, digamos, por un lado es pseudo irrelevante porque, bueno, ya pasó, pero por otro lado tenemos que aprender de eso porque es el contexto reciente y, de nuevo, en caso que ganes juntos por el cambio, es importante que asegurarnos que se haya aprendido la lección, básicamente. Así que no me parece tan trivial. Que es Macri, básicamente, y ahí corrigiendo un poco lo que decía Nati, es cierto, al principio no emitió, pero sí emitía pasivos remunerados, que igual son iguales o más peligrosos que emitir base. Entonces, de hecho, Macri creo que el promedio de toda la gestión fue una expansión de pasivos, digamos, de Banco Central, del 30 a 40% anual en promedio. Con lo cual es falso que no se emitió. Sí, es cierto, no se emitió tanta base inicialmente, pero se emitieron pasivos remunerados. No, igual, Juan, y para que te corrija, pero los primeros dos años de su gestión emitía, y emitía inclusive con ritmos mensuales de emisión monetaria mayores a los que fue el gobierno de Cristina Fernández en Kirchner. Después, en la segunda parte, a partir del 2018, cuando se le viene la debacle, cambiaría es cuando empieza a generar, que haces una política, entre comillas, y tomámoslo con pinza, política monetaria más contractiva. Pero no es cierto que tuvo una política monetaria o no emitió durante los cuatro años de gestión. Sí, no tengo el dato acá, pero emitió más o menos 30 a 40% anual en pasivos, con lo cual, digo, y todo eso estaba apoyado sobre la premisa de que iba a crecer y que iba a bajar el déficit con, digamos, parte con crecimiento y parte con ajuste fiscal. La parte de licuación del gasto vía crecimiento no ocurrió y no iba a ocurrir nunca. Y después la otra parte, bueno, no bajó tan rápido el déficit fiscal como, de nuevo, parte del plan falló porque partió de las premisas incorrectas, con lo cual, digo, si otra vez vamos a hacer lo mismo, es peligroso. Y después es cierto que sí, en 2017 hubo una partecita del crecimiento económico que se explicó por un rebote genuino, con un crecimiento genuino, parte de inversión, recuperación de inversión, porque la gente dijo, bueno, ok, salimos del cepo, hicieron parte del ajuste que había que hacer, creemos que van a llegar inversiones, y si algo se reactivó, o sea, no me acuerdo bien, pero creo que crecimos dos puntos y medio, ponele que medio punto, un punto lo explicaste con crecimiento genuino, pero en el todo, eso no fue un proceso de crecimiento, fue un incipiente proceso de crecimiento que se apagó a los tres días, básicamente, y de nuevo, todo eso estaba apoyado sobre un sendero fiscal insostenible, y todo al calor de una bola de LLX, de LVACS, perdón, que iba a explotar, de hecho, en 2017 escribimos una nota con Mariano Fernández, diciendo, esto es insostenible, tiene que pasar tal cosa, y tuvimos la devaluación de 30, 40% que se esperaba, era casi que era habitatorio el tema. Y después, la pregunta, a ver si la tengo por acá, digamos, cuando, básicamente, estamos más o menos de acuerdo solamente en refinar esos puntos, y acá cuando mencionabas, Martín, lo de la reforma monetaria, que yo estoy de acuerdo, es condición necesaria hacer algo con la moneda, porque sin moneda no hay país, básicamente, es específicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reforma monetaria? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el plan? ¿No emitir, no sé, canjear las Lelix por bonos, reperfilar? Digo, ¿de qué estamos hablando? En este caso, yo no, digo, aclaración, disclaimer, yo no te voy a correr, yo es más, digo, en la medida que sea efectivo, casi que cualquier medida, al menos, vale la pena ponerla sobre la mesa. Gracias.